Mantenimiento de aeronaves es la especialización más reciente del Instituto Exal. Actualmente más de 170 jóvenes estudian el técnico y para que ellos tengan un mejor aprendizaje, hoy las autoridades inauguraron un hangar, lugar donde permanecerá este nuevo helicóptero adquirido por la institución, para que los alumnos puedan tener un mayor desempeño. Nuestros alumnos pues tienen que tener todos los recursos para hacer las prácticas en todas las especialidades, así como tenemos nuestro avión también para hacer prácticas de avión, ahora tenemos también ya este recurso que es para dar mantenimiento y las prácticas en helicópteros. Para los estudiantes formar parte de la Escuela Técnica de Mantenimiento de Aeronaves, significa una oportunidad para desarrollarse también en el extranjero. Una carrera exactamente que hay que explotar porque tiene bastante campo laboral, no solo en Aeromán sino que también en otros países, y se nos abren las puertas también para lo que son estudiar en las universidades de otros países. Y nosotros como padres pues también hacemos el sacrificio para que ellos tengan todo para seguir adelante, porque es la mejor herencia que podemos dejarles como padres. Actualmente cuentan con el apoyo de diferentes empresas dedicadas al mantenimiento aeronáutico. A Aeromán como tal en su crecimiento va a beneficiar mucho y la persona que decida prácticamente va a estar una opción muy fuerte para nosotros, para poderlo considerar en el futuro crecimiento de Aeromán. Aquellos muchachos que están interesados en especializarse en aviación, pues tener la oportunidad de poder tocar un avión, poder ver las partes, ver cómo funcionan, eso es bien interesante porque la industria o el país lo necesita. A finales de este año el centro educativo graduará a más de 70 alumnos en este rubro, quienes esperan incorporarse a la vida laboral y aplicar sus conocimientos. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.